Guerra que viene, combina otra vez a Arias, bien Magneli, guerra nítido, llegará para atacar, balón de Borja, el remate que se va, la pelota listo al fondo de la portería, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo de Atlético Nacional! Pero quién más sino él, Miguel Ángel Borja. El ángel del gol del equipo verdolaga. Sobre 13 minutos, pero perfecta la habilitación de guerra. La iniciaba el propio Arias. Y ahí está el primero del partido. Precisamente, Miguel Ángel Borja es el protagonista del gol en Fox Force. Miguel Ángel Borja es sinónimo de gol en Atlético Nacional. Es el tercero que marca en esta Copa Suramericana. Y realmente un estado de desmesura, el que vive constantemente Miguel Ángel Borja. Enciba. Justamente. Areigo para salir. Primer set toque de la pelota. Esperará Iaco. Viene perfilando rápidamente para que por esa punta aparezca otra vez. Leandro. Leandro. Que viene. Buen toque de la pelota. Llegará. ¡El remate! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Iaco! ¡Gol! ¡Golazo! Del Curitiba Futebol Club de Brasil. Hablamos de Iaco. Pero quién más sino él. Casaca 7 con todo el espacio. Careció de marca. Y lo ubica un ángulo imposible de armar. Y Curitiba tiene uno. Atlético Nacional uno. Y el protagonista de este golazo se llama Iaco en Fox Sports. Bueno, 85 minutos. Hasta el minuto 85 mejor había aguantado Atlético Nacional. Pero aquí sucedió algo. Quedó desprotegido en el fondo del cuadro colombiano. Porque fue a luchar por la pelota Roderick Miller. Y a partir de ahí, como no pudo ganarla, hubo desesperación en Nacional para ir al área a definir.